Hola amigos de Enter.co, somos acá en San Francisco en Google I.O. y tengo acá al frente de mí el LG Watch, uno de los primeros relojes inteligentes que entra en su operativo Android para vestirles el Android Wear a la mano. Este teléfono está disponible desde el 25 de junio, el precio oficial no lo conocemos, sin embargo pues tendremos aquí que averiguarlo y les contaremos en su video de momento. Cuatro, lo importante es verlo en acción, tiene pues el sistema de notificación y tarjetas que ustedes bien ya conocen en Android Wear, que ya les hemos explicado un par de veces. Es muy sencillo, simplemente puedo, yo por ejemplo aquí en este caso me llega un mensaje de texto y yo puedo decidir si lo respondo o si lo elimino. La idea es que este dispositivo va cargando la información que le van enviando las notificaciones del teléfono y tiene además algunas otras aplicaciones que quizás las le den el mismo que también le apunta la información. Él se alimenta fuertemente en un principio de la información que le vota Google, que le vota el servicio Google Live, uno puede por ejemplo ver la información que tenga que tenga en el teléfono, además se controla fuertemente con la voz, tiene un pequeño micrófono que permite que la gente pues responda y le da contactos con la voz todo el tiempo. También pues permite navegar en diferentes tarjetas, tiene pues el clima que les contaba, tiene un computador de pasos, un podómetro. Ok, Google, me dice también que puedo hacer búsquedas desde el dispositivo, además pues bueno, los usuarios de Google Now ya podrán haber visto estas tarjetas varias veces. Esto lo que hace es que muestra información contextual dependiendo del cliente del usuario, para saber entonces el usuario utiliza pues el teléfono, utiliza también la información que tenga el usuario mencionada en el correo electrónico de Gmail, ¿no? Pues tiene además todos los gestos táctiles muy comunes y corrientes, yo quisiera por ejemplo dejarlo, simplemente detallarlo, tenerlo en silencio y pedirle que por favor no me manden notificaciones, es cuestión de hacer un pequeño gesto que acabo de hacer aquí, además pues las búsquedas se hacen en general de un toque y todo el tema. La idea es que los desarrolladores de Google aprendan a programar para estos dispositivos y aprendan a usar las herramientas que están creadas para ellos, puede haber algunas aplicaciones muy interesantes para estos dispositivos, como eso es para Google y LG, y además hay herramientas que son muy interesantes para lograrlo, por ejemplo, es posible que los programadores puedan intervenir en los sensores que tienen tanto el teléfono para poder mostrar esa información más contextualizada, pueden también mirar el tema de la voz, pueden mirar herramientas muy interesantes de control de voz y para manejar cosas que por ahora pues no son posibles de manejar. Con respecto a la batería, pues hay que decir que dura aproximadamente entre un día y dos días, y LG no se compromete oficialmente con una cifra, sin embargo, sí sé que sigue hablando con la gente que lo usaba hace un tiempo, pues dice que en realidad es lo que dura, que lo pueden poner a cargar día por medio, y si en fin de semana no lo usan mucho, pues no hay ningún problema, y si lo usan tres o cuatro días de viaje o algo, el pueblo todavía tiene una buena cantidad de batería por aquí. También hay que decir que pues el material es un material muy, muy incómodo, es una especie de caucho que en realidad se siente muy liviano, si yo hago esto, ustedes pueden ver que el reloj está, no sé, no es para coso, no pesa, además recibe el agua y se le puede poner cualquier correa. LG espera, LG comenzó a venderlo como les dije el 25 de junio, primero en los Estados Unidos, no tenemos información oficial sobre cuándo va a llegar a otros mercados, pero suponemos que va a estar pronto, de todos modos, los que sepan cómo comprar en la Google Play Store de Estados Unidos, pues tranquilamente lo pueden encargar. Bueno, eso es todo por ahora, yo soy Luis Fina de Redonda, voy a buscar más información oficial en Google Panielder.com, aquí en Instagram, con Google I.O. Chao.